Encanto puede representarse en una película muy bonita, con un concepto muy bonito, una filosofía espectacular, una temática maravillosa, que incluso de pronto nos hace hasta llorar. Pero bueno, esa es la parte mágica de la producción de Disney, de esas empresas que hacen entornos fantasiosos. Ahora, tenemos animales curiosos y tenemos también todo lo que es el tinto, la arepa, el nombre de esta chica, Marisol, creo que la otra es Mariana, no estoy seguro, me suena más que Mariana, es nombre mexicano. Ahora, hay que entender que en Latinoamérica el doblaje se hace en México, entonces a la gente no le termina de convencer que se supone que es gente de Colombia y tiene acento mexicano. Entonces, lo que tendremos que tomar en consideración es lo siguiente, es como si hubieran cogido el copia y pega de la película Coco. Ah, bueno, latinoamericanos, son morenitos, así, oscuritos. Entonces, cojamos al mismo morenito mexicano y le vamos a cambiar el cabello. Entonces, el mexicano es el de pelo liso, tipo cachucho, y el colombiano es el mismo negrito, pero con el cabello rizado. Esa es la percepción que tienen de ellos, esa es la parte en lo que considero que haría falta indagar un poquito más en la cultura, que la cultura no es solamente la selva, ranchos, andar en burros y como si no hubiera una evolución, como si no hubiera tecnología. Esa es la parte que les ha faltado a ellos como exploración. Bueno, y la cuestión del doblaje, pues, ¿por qué no tomar a gente de Colombia que tiene la capacidad para hacer un buen doblaje? Una cosita que sí está mal es que piensen que el idioma del colombiano es simplemente el paisa que es donde la gente Medellín. Entonces, ¿qué parcero? ¿Cómo fue la vuelta? Pues, entonces, hermano, ese no es el idioma del colombiano. El idioma del colombiano puede llegar a ser neutral. El idioma del colombiano, la cultura colombiana, Colombia como tal en general, es una cultura tan rica en colores, en formas, en diversidad. O sea, todo lo que tiene que ver no solamente fauna, flora, las personas. Si ustedes se van para el aeropuerto El Dorado, es uno de los aeropuertos con más influencias de culturas y de dialectos, idiomas. Hay gente que habla incluso idiomas nativos de la misma Colombia, eso es bastante curioso. Los modismos también son espectaculares porque obviamente definen al colombiano. En otras partes, el colombiano, un paquetito, un poquitito. El parcero, mi pana, el tinto. Entonces, es el tinto para el café, ¿no? Entonces, son términos que son curiosos. Y, bueno, te hago el catorce. Cositas así. Lo único que haría falta sería no solamente tomar el mismo concepto. Vamos a hacer a coco. Ah, listo, la cultura mexicana, qué bonita. La cultura de la muerte y todo esto, ta, ta, ta. Pero no vamos a profundizarlos mucho. Vamos a hacer que viven en chozas y demás y no hay mucho por ver. Y, bueno, porque ese es el concepto de la película. Entonces, no se puede exigir mucho más. Ahora nos vamos al concepto de Colombia. Es prácticamente lo mismo. Vamos a coger a coco. Les ponemos el cabello rizadito y ya está. Ahí se ve, de verdad, una falta de exploración más profunda en todo lo que es la cultura, que es muy compleja. Mucho más compleja que México. Se los garantizo que así es. Más compleja que México. Entonces, bueno, eso por ese lado, ¿listo? Entonces, es importante aclarar y siento yo de manera personal que los yanquis, los yanquis nos consideran y nos catalogan como unos seres subdesarrollados que vivimos todavía en el tercer mundo, ¿sí? Cuando somos países que tenemos muchísimo que ofrecer. Y de ahí salen los memes y la caracterización y salen las comedias y las parodias de, ah, bueno, ya se hizo de México y ahora se hace de Colombia y vamos por Venezuela, carajo. El apocalipsis. Pero, bueno, cada gente con la cosa, pero cada cosa en su lugar. Siento yo que hace falta más exploración, siento que los alimanes que están ahí no representan ni el 50% de todo lo que está ahí. Demasiado colorido, pero hay que entender que es fantasía y que es creado por una mente. ¿Sabe qué es lo bonito de la película? Lo bonito de la película es cómo la gente nos percibe a nosotros. Porque si nos vamos a la gente de África, yo percibo a la gente de África, pues con sus taparrabos y sus lanzas y sus, lo que sea, los leones y palas que sea. Pero capaz que son gente mucho más civilizada. También habrán, bueno, es bonito es saber cómo lo perciben a uno. Pero hasta cierto punto también es importante tener presente que también es una manera también de denigrar al latinoamericano. Porque es lo que se quiere representar, es eso. Ah, no, entonces mírenlo a ropa con la que visten y cómo se expresan y demás. Ah, sí, muy jocoso, muy folclórico, pero no es ni la esencia, ni la cuarta parte de la verdadera esencia que debería representarse, que debería reflejarse. Y que no se puede, porque es que, ¿quién entiende mejor a su cultura que el propio nativo? Es algo complejo. Bueno, habría que llamar a gente colombiana, no solamente que haga el doblaje, sino a que les cuenten las vivencias, sucesos. Es que yo me crié con esto y comiendo coco y que está el Titanic y que un bombón y que la arepita y que la bandeja paisa, que no sé qué. Es la parte bonita. Sí, digo yo que es una de las herramientas también para demostrar. Bueno, la falta de eso, el concepto tercermundista, ¿no? Entonces, eso por un lado. Los colombianos son mucho más que eso. Es mucha más riqueza, es mucho más que contar, muchas más historias, mucho más dialecto. Pero hay que entender, hay que entender que el concepto de la película es eso, que lo que se quiere manifestar es eso, que la narrativa es esa. Y que el doblaje se hace en México. El doblaje para toda Latinoamérica se hace en México. Y no le voy a negar que hay países donde prefieren tener su propio criterio. Por ejemplo, los argentinos, ellos crean sus propios, porque es que el acento de ellos es un poquito más marcado. Entonces, dicen, no, yo no quiero ese de ti, yo quiero crear lo mío. Quiero escuchar mis palabras. Quiero hacer el doblaje yo mismo. Sería bueno que el doblaje creciera y que se convirtiera también en un estilo de vida en otros lugares, en otros países. Sería interesante que Colombia tuviera su propio estudio de doblaje y que empezara a doblar sus propias películas. Ahí ya está. Ah, que Colombia, de México para el mundo, pa. Los doblajes que se hacen de México son maravillosos, son espectaculares. Pero hay ciertas cosas que cada persona debería doblar e interpretar a su manera, que digo que enriquecen un poquito más la película y el concepto y el guión. Ah, no, que estamos, que el personaje está hablando, digamos, una película Rápido y Furioso, listo. El tipo está hablando con un argentino, el argentino. Ah, no, que se reúne un argentino, el venezolano, el colombiano, el de Panamá. Bueno, varios acentos, contratar a cada persona que haga su parte bien hechecita. Ese sería el ideal, ¿vale? Lo demás está espectacular, los colores, todo, los diseños, es que, pues es que Disney es Disney y ya está. El único problema que tiene es esto, es no tomar en consideración ciertas cosas y un análisis más profundo para desarrollar bien el concepto y la intención. De ahí en adelante, como película, le doy un 10. Ya está, ni siquiera ha salido, pero le garantizo que va a ser un éxito en taquillo, o sea, se lo garantizo. Próxima princesa de Disney. Mucha nariz le pusieron, parece una tortuga. No me parece. Me parece que las colombianas son muy hermosas. Y, bueno, pienso que los personajes pudieron haber dado más de sí al diseño. Chao, se cuidan, Dios bendiga, bendiciones, besos, abrazos, se cuidan.